Las elecciones presidenciales ya pasaron, pero han salido algunos datos que generaron bastante controversia en las redes sociales y que muestran un poco la tendencia del votante de Parisi, porque ya se hicieron numerosas encuestas y se han logrado sacar datos de por quién habrían votado en su gran mayoría los votantes de Parisi, y se descubrió que un 59% de todos los votantes de Parisi fueron a votar por Boric, y el restante, 41%, se divide entre un porcentaje que es para los que fueron a votar por Cas y un porcentaje no menor de ese restante que también fueron a votar nulo o no fueron a votar. O sea que en realidad un porcentaje bastante ínfimo de los votantes de Parisi fueron a votar por Cas a pesar de la votación interna del partido político y también a pesar de las palabras de Parisi que decían que si dependiera de él votarían por Cas. lo que muestra una diferencia sustancial entre lo que piensan los militantes del PDG con lo que piensan los votantes del PDG y también que Parisi tenía una influencia importante, pero que no lo suficiente para mover a sus votantes y que eso probablemente les va a afectar en el mediano y largo plazo, porque aunque el discurso era ni izquierda ni derecha con el apoyo que se dio a Cas dio la imagen del PDG de irse más a la derecha, pero su votante si tiene que elegir entre la izquierda y la derecha elige la izquierda. Entonces cuando tienes esa división entre lo que son los militantes y los políticos que tienen para un lado y el votante que va para otro lado, eso tiene consecuencias electorales importantes y en medio de todo eso, ¿qué ocurre? Que la derecha le acaba de ofrecer una coalición política al PDG porque dijeron, bueno, el PDG es de derecha, así lo es la UDI, así lo están viendo los republicanos así que le están ofreciendo una coalición política con el resto de la derecha y vamos a ver todo eso a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Víctor Morales y Cristian Farnast Contardo que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, se los agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte o un telónico por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales De acuerdo a la encuesta Pulso Ciudadano que tuvo una certeza más o menos buena dentro de la última elección presidencial, tanto en primera como segunda vuelta sacó unos datos interesantes que le preguntaron a los distintos votantes de los candidatos por quién habían votado en primera vuelta y en segunda vuelta para ver a dónde se fueron los votos finalmente y que muestra también de dónde habían sacado votos, de qué sector político de distintos candidatos y más allá de lo esperable con distintos candidatos de lado y lado está el caso de Sebastián Sichel y el caso de Franco Parisi porque aunque la mayoría de los votantes de Sichel se fueron por cast un 23% fueron a votar por Boric y un porcentaje no menor fueron a votar también nulo o no votaron y eso muestra que la figura de cast, los republicanos y ese sector conservador y corporativista genera mucho rechazo además de la imagen del pinochetismo que no logró alcanzar todos los votos de Sichel pero en el caso además de Parisi es algo mucho más intenso porque en el caso de los votantes de Parisi se observó que un 59% de todos los votantes de Parisi fueron a votar por Boric y del restante 41% un porcentaje importante fue nulo o no votar y una minoría muy pequeña dentro del votante, no el militante pero el votante de Parisi fue a votar por cast y eso por qué es interesante? por una serie de factores porque por un lado muestra que ese discurso de que el seguimiento de los votantes de Parisi era casi un culto a la personalidad de Parisi es una mentira muestra que seguía más bien las ideas y el discurso que daba pero no a él como persona per se porque si no cuando Parisi dijo que él votaría por José Antonio Kass todos sus votantes habrían partido en fila a votar por Kass porque lo dijo Parisi pero no fue el caso, al contrario, la amplia mayoría de los votantes de Parisi fueron a votar por Boric, ocurrió exactamente lo contrario ¿y qué nos muestra eso? que por un lado el discurso anti izquierda y antiderecha hace sacar principalmente votantes de los sectores que tradicionalmente son de izquierda especialmente en el norte de Chile se observa que es la mayoría de la concentración de estos votos que decidieron ir por Boric pero también muestra que hay una desconexión importante entre el partido de la gente como militante con lo que es el votante ¿por qué? porque el partido de la gente como militantes votaron en más de un 60% para apoyar a Kass dentro de una consulta interna y dentro de los programas del PDG que estaban haciendo ahí ellos también criticaban mucho más a Boric que a Kass cuando yo creo que lo que deberían haber hecho es criticar a Boric sí, pero también criticar a Kass porque tenía muchas cosas criticables especialmente en materias de autoritarismo en materias de corporativismo en materia también de algunas alzas de impuestos que estaba proponiendo él como el impuesto de timbre y estampilla pasarlo al IVA que era aumentar un impuesto de un 0,8% a un 19% ahora, Boric quería hacer lo mismo, sí y más todavía pero Kass también tenía sus cosas criticables y no se hizo suficiente crítica con respecto a eso y eso muestra que la militancia del PDG tiene el discurso de ni izquierda ni derecha pero dio la imagen de irse más hacia la derecha ante un tema de decisión pero el votante del PDG de acuerdo a todo lo que muestran los datos se fue a la izquierda antes que elegir por la derecha entonces, por eso digo que les va a mostrar por un lado que París si no tiene ese control sobre sus votantes y que eso juega un efecto a largo plazo y esto va a tener consecuencias porque su capital político era no somos ni izquierda ni derecha pero ahora todos lo están asociando políticamente más con la derecha y lo probable es que eso les cueste votos de aquí a la siguiente elección a menos que logren limpiar esa imagen de estar asociados a la derecha porque el votante que no es lo mismo que el militante se va más hacia la izquierda y viene de la izquierda originalmente entonces van a verse asociados más hacia la derecha a nivel de imagen pública pierden sus votantes y eso les va a afectar parece ser que incluso esa minoría entre los militantes que querían ir por la libertad de acción o nulo o incluso algunos que eran por Boric eran más representativos de los votantes de París y que la amplia mayoría de los militantes que tendían un poco más a la derecha al tomar una decisión por un lado u otro eso es importante verlo y este nivel de que su imagen se les ve como un partido derechista más ha llegado a tal nivel que la UDI está llamando a hacer una coalición política con ellos los republicanos y además la democracia cristiana eso es bueno para la derecha si les conviene a la derecha absorber el partido de la gente claro ganarían congresistas y se fortalecerían a nivel político y ganarían un nuevo partido ahora ¿le conviene eso al partido de la gente? no para nada o sea es pésimo a nivel de imagen pero tienen que darse cuenta aunque ellos lo nieguen que las acciones que ellos generaron les dieron la imagen de ser un partido o de derecha y algunos me han escrito que son unos ultraderechistas infiltrados cosa que no creo que sea el caso pero esa es la imagen que quedó que es de derecha y llega al nivel que hasta la U dice oye hagamos una coalición si ustedes son igual que nosotros o sea es la imagen que da y si la imagen que queda el PDG es ser algo así como los republicanos pero diciendo que no son ni izquierda ni derecha porque ya la gente no les cree o ser como la democracia cristiana porque los ponen al nivel de ellos ninguna de las dos imágenes muy buena que digamos entonces muestra un poco que la imagen que ellos generaron es distinta a la que ellos querían causar su posición tal vez que habría sido más razonable hubiera sido decir voten por quien quieran no vamos a apoyar a nadie no somos de un lado ni de otro y nosotros mantenemos nuestras convicciones pero no fue el caso se les vio con eso la consulta y aunque digan que era una consulta que era democracia participativa que era democracia digital fue un error político y cosas como estas lo muestran y eso me da la impresión que la izquierda que es muy inteligente a nivel de estrategia política se dieron cuenta de eso y por eso también atacaron tanto a París y al PDG porque esperaban que por dejarse llevar por sus emociones y no pensar en el largo plazo decidieran criticar más a Boric y irse más para el lado de Cass que es lo que terminó ocurriendo porque se dejaron llegar por la emoción y así lo dieron a poder clasificar como derechista que es lo que ocurrió y ellos se dieron cuenta que el votante de París lo sacaba principalmente del centro y de la izquierda entonces al clasificarlos como derechistas como ya ocurrió los matan políticamente ahora pueden recuperarse tal vez pero van a tener que limpiar su imagen de que lo asocien a la derecha van a poder hacer eso difícil saberlo para eso tendrían que ser durísimos con la derecha pero durísimos cosa que no veo que esté ocurriendo entonces vamos a ver si logran mejorar su imagen probablemente yo creo que si hay un deberían tomar una posición que sea como más bien razonable criticar a lado y lado pero también tomar cosas de lado y lado y como en una misión un poquitito más más liberal tanto a nivel económico como moral ahí se podrían diferenciar y si van a hacer coaliciones con alguien yo diría que con quien tienes que hacer coaliciones no es con la derecha ni con la izquierda sino con aquellos que son descolgados de lado y lado por ejemplo Brione está anunciando que no votó ni por Cass ni por Boric y se dice de centro derecha pero si él empezara a decir que no es liberal simplemente podría tomar a esa gente y podrían absorberlo Sitcher aunque él no es un bastante corporatista y tiene todas sus críticas atrajo a mucha gente que era centrista algunos liberales también algunos socialdemócratas con tendencias de mercado esa gente las podrían absorber y hacer entre ese trípodo de grupos de personas entre lo que era Evópolis o es su votante más bien histórico sumado también a esas personas como era Amplitud ese centristas estilo concertacionista más lo que el PDG hacer una coalición que sería el equivalente si se juntan todas esas cosas de una posición ni anti izquierda ni anti derecha que el equivalente del partido liberal alemán que ha sido bastante exitoso y que ahora son gobierno con la izquierda alemana y a cambio de darle gobernabilidad a la centro izquierda a los socialistas alemanes les pidieron que les dieran los ministerios de justicia y de economía entonces al final les dieron esos controles y después ellos dijeron podríamos gobernar con la izquierda o con la derecha dependiendo de lo que sea mejor ese tipo de estrategia les habría funcionado mejor lo van a hacer no lo sé vamos a ver qué es lo que muestra el tiempo del partido de la gente porque dependiendo de cómo se manejen si logran limpiar su imagen de que no son de derecha sino que son una cosa ajena a eso y que es una posición más liberal ajena de izquierda y derecha yo creo que pueden surgir y tener un crecimiento exponencial si no logran hacer eso y quedaron marcados con esa imagen de la derecha van a subsistir pero con un partido menor que no tiene mucho nivel de crecimiento y eventualmente podrían convertirse en un partido como el PRI el partido regionalista independiente que tiene algo representante pero es muy relevante a nivel político solo el tiempo dirá que va a ocurrir pero una mala señal para ellos es que la UDI los vea como compañeros de coalición porque son del mismo sector cuando la UDI ya te ve así cuando desde la población hasta los políticos te ven así muestran que hay que hacer una mejora en el tema de la imagen y vamos a ver si lo logran hacer solo el tiempo lo dirá pero que piensan un poco de esta oferta que está haciendo la derecha al partido de la gente y también de estos datos que muestran que el votante parece votó en su mayoría por Boric entonces comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video abrimos el siguiente programa hasta luego de la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.